Hoy es el día de tu salvación Es hoy, es hoy Sin vacilar ruega en oración Hoy Cristo te oye, estás cerca Aunque grande estés Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación Es hoy, es hoy Sin vacilar ruega en oración Hoy Cristo te oye, estás cerca Aunque grande estés Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Deja que te limpie Deja que te limpie corte la luz Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Gracias por ver el video. Muy buenos días, mis queridos hermanos, sean bienvenidos a este programa de sábado, sábado 27 de enero. Este programa lo hemos dejado grabado, ya que el pastor Saúl Hernández Blas no pudo estar con nosotros el día de hoy, y como les mencionaba el día de ayer, iba yo a salir de viaje al campamento Ormeca, pero no quería dejarles sin la meditación de la palabra de Dios. Y hoy tendremos como invitado al pastor Robert Costa con un video muy interesante acerca de la oración. Así que esperamos que podamos permanecer aquí en el programa hasta finalizar, y llevarnos también la bendición de Dios en este día sábado. Feliz sábado, mis queridos hermanos de la audiencia que nos está viendo en estos momentos, y también los que nos verán en las próximas horas. Esperamos que ya mañana estemos nuevamente con ustedes, si Dios lo permite, en punto de las seis de la mañana. Así que vamos a orar, vamos a orar para presentar el programa de esta mañana. Bendito Padre Celestial, gracias, señor, gracias porque nos has permitido despertar, no solamente a mí, sino a muchos hermanos de la audiencia, con el propósito de escuchar tu palabra antes de comenzar las actividades del santo sábado, señor, en la cual tendremos iglesia, tendremos, escucharemos la palabra de Dios en el sermón, y meditaremos en tu palabra, señor. Este día es un día muy especial porque tú has apartado este momento para estar con nosotros, y te agradecemos de antemano por todo ello, señor. Si aquí en la audiencia, señor, alguien se levantó triste, preocupado por alguna situación, señor, permite, señor, que él pueda ver la luz a través del túnel de oscuridad, señor, y saber que tú estás ahí, que lo vas a apoyar en todo momento, y que los harás salir de esa situación. Ponemos en tus manos, señor, el mensaje del pastor Robert Costa en esta mañana. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí en el programa, y esperamos que puedan colocar sus peticiones al final del tema del pastor Robert. Yo oraré por esas peticiones, que aunque no las veo en los comentarios, sé que ustedes las pondrán en los próximos minutos, y también hay personas que han pedido por peticiones muy específicas en los últimos días, así que sabré yo mencionarlas también en su momento. Así que muchas gracias por estar aquí en esta hora. Bueno, es momento de presentarles al pastor Robert Costa en esta mañana, que tiene el mensaje espiritual en esta hora. Pongamos mucha atención. Dios nos ayude a crear el hábito de la oración matutina. Esta profecía mesiánica de Isaías y la descripción que nos da Marcos nos permiten tener una vislumbre muy interesante de la vida de oración de nuestro gran ejemplo. Tenía por costumbre estar en comunión con su padre cada mañana. El evangelista dice, levantándose muy de mañana, siendo hoy muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique allí también. Porque para esto he venido. Y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba afuera los demonios. Esto es lo que dice Marcos. Para esto he venido, dijo Jesús. Y estas significativas palabras ponen de manifiesto que Jesús sentía la necesidad de dedicar tiempo temprano en la mañana solo con Dios para poder recibir sabiduría y fortaleza para todo el día. Mañana tras mañana, su padre lo despertaba para que pudiera comulgar con él. Estos eran momentos preciosos. Jesús no permitía que nada interfiría con ellos. Observa que esta comunión con Dios no era un monólogo. Dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jesús no solo hablaba con su padre, sino que escuchaba lo que éste tenía que decirle. Y la manera de alegrar las salidas de la mañana y de la tarde, como dice el salmista, consiste en comenzar el día con Dios. Y aparentemente, esta era la costumbre del salmista. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra, dice Salmo 119. Podemos seguir esta costumbre con provecho. Las primeras horas de la mañana son un tiempo adecuado para la oración y la meditación. No quiere decir que no debiéramos tener devoción vespertina. Por cierto, deberíamos tenerla. Pero en la mañana, después de una noche de descanso reparador, la mente es más sensible. Nadie puede terminar con éxito el día si no lo comienza con oración. Cada mañana nos ha sido dicho, consagraos a Dios con vuestros hijos. No contéis con los meses ni los años. No os pertenecen. Solo el día presente es vuestro. Durante esas horas, trabajad por el Maestro como si fuese vuestro último día en la tierra. Presentad todos vuestros planes a Dios, a fin de que Él os ayude a ejecutarlos o abandonarlos según lo indique su providencia. Porque esta es siempre una mejor manera de vivir. Mis hermanos, qué hermoso mensaje del Pastor Robert Costa. Presentar nuestras peticiones, nuestras decisiones a Dios cada mañana. Él sabrá si nos da para adelante o nos detiene en cada una de nuestras actividades. Gracias, hermanos, por escuchar este mensaje tan importante, la oración, que es súper importante en la vida cristiana. Vamos a orar en esta hora precisamente para poner nuestros planes en manos de Dios. Yo sé que ustedes han escrito sus peticiones. Yo recuerdo algunas de las que ustedes mantienen como constante en la oración. Así que les voy a invitar ahí donde está a inclinar el rostro para orar. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias por presentarnos este mensaje del Pastor Robert Costa. Muy de mañana debiéramos presentar cada uno de nosotros nuestras peticiones. Nuestras decisiones que podemos llegar a tomar. Sabiduría para tomar cada una de ellas. Querido Padre, ruego te en esta hora por cada una de las decisiones que tomaremos en el futuro. Y querido Padre, que les quisiéramos ponerte en tus manos cada una de las peticiones que mis hermanos están colocando aquí, Señor. Recuerdo algunas que han tenido como constante en los últimos días. Como la salud de nuestra hermana Liria, que está muy mal de salud. Como David Estrada, que está en recuperación. También permite que pueda recuperarse fielmente, Señor. Como el joven collado que no aparece desde hace más de dos años. Señor, desde hace dos años estamos orando por él. Permítese obtener alguna noticia. Cualquier noticia acerca de él, Señor. Ayúdose a aceptar también tu voluntad. Ruego te, Señor, por cada una de las peticiones que mis hermanos han expresado. Por las campañas que inician este próximo domingo. Por cada uno de los oradores que va a estar al frente de cada campaña, Señor. Y asimismo te pedimos bendición por el taller que se está llevando a cabo en el campamento Lumeca. Que podamos regresar con bien en este día. Y que podamos también honrar tu nombre en el Ministerio Juvenil. para alcanzar a muchos jóvenes que están dentro y también los que están fuera de la iglesia, Señor. Nos ponemos en tus manos y pongo en tus manos cada petición que mis hermanos están escribiendo en estos momentos. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Va a ser un programa corto, pero sustancioso. Esperamos el día de mañana estar con ustedes ya en vivo. Para poder presentar el siguiente programa de Conversando con Dios en este año. Que ya estamos iniciando el cuarto año para honra y gloria de nuestro Dios. No me resta más que desearles un excelente sábado. Que tengan todos un feliz sábado y que la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros. No me resta más que desearles un excelente sábado y que la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros. No me resta más que desearles un excelente sábado y que la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros.